Mi abuelita y yo tenemos problemas con la convivencia, aunque ambas nos amamos mucho y somos cristianas, siempre peleamos. ¿Por qué no podemos convivir bien? Dice ella, Super Orlando, ¿qué le diría a usted? ¿Qué hacer? Bueno, es una decisión muy personal. Tienes tú la capacidad de mudarte sola, sostener un apartamento en un lugar, estás en una relación con un futuro a casarte, estás tú viviendo con tu abuelita y eso te está cohibiendo de un avance en tu vida personal, en tu destino, en tus relaciones. Hay muchas cosas ahí que se vierten, ¿no? Entonces, si vas a decidir quedarte con ella, quizás alguien tenga una opinión también aquí, entonces tienes que vivir con la personalidad y hablar y ver cómo se pueden reconciliar de una manera en que puedan estar de acuerdo en estar en desacuerdo y vivir juntos. Si no se puede y esto está haciendo daño a los dos y dañando la relación, entonces tienes que encaminarte con tiempo e inteligencia y planeamiento a estar sola para que te puedas mover hacia adelante. La pregunta que tengo, Super Don Jonas, es por qué ella está viviendo con su abuelita y en qué edad, qué hay ahí, qué está pasando ahí. Sí, posiblemente por situaciones económicas, posiblemente porque la bolita está sola, puede ser tantas... Yo no veo problema que, digamos, pelear, estamos hablando de discutir, ¿verdad? Estamos hablando de antagonizar, de que vemos las cosas diferentes y entonces nos molestamos y discutimos. No veo problema, pongan reglas, está bien que discutan, pongan reglas nada más. Entonces, ok, vamos a discutir, pero cuando discutamos, esto no se vale o esto me afecta. Hagámoslo así, hagámoslo así, porque pueden pensar totalmente diferente como nos pasa a Juanita y a mí. Entonces, ya hay reglas, ¿verdad? Ya hay reglas establecidas y no vamos a pensar igual, posiblemente nunca. Pero ya entendemos que ella piensa de una forma y yo pienso de otra, entonces hay reglas. Antes creíamos, por ejemplo, hace muchos años, de que el problema, que no se ponga el sol sobre nuestro no. Entonces, tenemos que arreglar esta situación hoy, porque no nos podemos dormir así, ¿verdad? Y qué grave error, ¿verdad? Porque después al día siguiente había que trabajar y nosotros todavía no arreglábamos el problema, ¿verdad? Entonces, de ahí nada más, mi amor, te amo y nos damos un besito y mañana arreglamos esta cosa o pasado mañana. Entonces, pónganse, pongan reglas, es saludable, es saludable. La gente no es así. No le voy a decir, sepárense, váyanse, no vivan juntas jamás. Pongan reglas. Sí, pero si las respetan, el problema es cuando no se respetan. Ahí sí la regla sería salir. Alguno de los dos va a tener que irse, en el caso de la nieta, digamos. Si no logra, si es la abuelita, la de la casa, la que va a tener que irse ella. Sí, pero ¿por qué? Pero si... Si no se respetan las reglas, no se puede convivir. Pero antes de irse, sí deberían tratar de hablar y llegar a acuerdos. Sí, hay que intentarlo.